¿Acaban de ver eso? ¿Acaban de ver eso? Diamantitos, tochao, mente, gratis, se me está acabando la pila Multo, multo, obligado ¿Qué más quieres hijo? Free Fire ya no deja mandar personajes gratis a tus suscriptores Porque pues básicamente ya son todos gratis Pero si tú quieres que te lleguen unos buenos diamantacos a tu cuenta O unos códigos para canjearlos por recompensas exclusivas Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Obviamente estar suscrito a este canal Y comentar más de 5 veces tu ID Así yo sabré a quién mandar o los diamantes o los códigos Y sin más que decir, los dejo con el resto del video ¡Hey buenas criptores! ¿Y tú cómo están? Verdaderamente cómo están Y chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legíticos En esta ocasión te voy a enseñar Un método Bueno no, dos métodos ¿Te parece? Para obtener más de 17 mil diamantes totalmente gratis y totalmente legíticos Recuerda que con estos métodos lo que buscamos es que no te puedan banear No te puedan jaquear Y puedas gastar estos diamantes Así que bueno Dos trucos Quédate al final del video Y vamos a empezar Hola chicos Él se los presento Es Bruno Bruno vive de likes Y si Bruno no obtiene likes Moriera No es verdad Entonces chicos Denle like a este video Para que Bruno pueda sobrevivir un día más Sigamos con el video Ok La primera manera de obtener 17 mil diamantes totalmente gratis Es vaya que fácil Vaya que sencillo Porque te explico rápido Aquí en tu hermoso canal de confianza Lo que hacemos es que semana con semana Hacemos un pequeño sorteo En el cual normalmente damos más de 10 mil diamantes 10 mil diamantes Que suenan fáciles de ganar 10 mil diamantes que son bastante Y te estarás preguntando ¿Cómo participo en estos sorteos semanales? Pues lo único que tienes que hacer Y creo Ya algunos ya lo han hecho Y ya han participado Es comentando ¿Cómo? Ok, mira Por ejemplo Yo tengo este video De la semana pasada En el cual te enseñó también a conseguir diamantes Bla 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 Por ejemplo Hay unos 310 diamantes Un poquito de diamantes La verdad Y lo que hago Es que paso este link Y lo paso a esta página Que se llama YouTube Random Comment Picker Por lo cual Si tú comentas Donde yo voy a escoger al ganador Va a ser de los comentarios ¿Cuántas veces puedes comentar Para ganar Incrementar tus chances? Las veces que quieras Y que puedas Si tú quieres comentar 20 mil veces Para incrementar tus chances Lo puedes hacer Yo nada más le doy aquí En Allow Duplicates Que pues si tú comentas 20 veces 20 veces estarás participando En este sorteo semanal Así que ahora Nada más le doy aquí En Continuar Y se van a cargar los comentarios Esperemos a que se carguen los comentarios Y ahorita regreso Ok, como ven 1119 comentarios Y en esta ocasión El premio acumulado De 17 mil diamantes Lo vamos a estar repartiendo Entre 3 personas Todos lo escogemos aquí A todo color Para que veas Quién es el ganador Si en esta ocasión Tú ganaste Mándame un mensajito Para hacerte tu recarga Yo le doy aquí En escoger el primer ganador Y El primer ganador Es Luis Alberto Espinazola Tremendo italiano Estás hecho Supongo que Debe ser como de Argentina Mi bro Saluditos hasta allá Lo bueno de Luis De mi tocayo Es que puso tu ID Yo siempre te digo Que comentes tu ID En la descripción Porque así me es más fácil Hacerte la recarga Yo nada más copio Y le mando tu ID A Sponsor Dios Que es el que hace las recargas Entonces Luis Tocayo Te acabas de llevar Muy Pero muy buena cantidad De diamantes Ok, una vez que Escogemos al primer ganador Se quite ese comentario Para que veas Que aquí todo es legal Para que veas Que aquí todo es legit Vamos a escoger Al segundo ganador Que es nada más Y nada menos que Fernanda Y bueno chicos Pasamos a escoger Al último ganador De esta semana Pero no te preocupes Si en esta ocasión Tu no ganaste Porque recuerda Que estos sorteos Son semanalmente Entonces chicos Yo te voy a enseñar Aquí a la última Al último ganador Que es nada más Y nada menos que Maximiliano.crack Felicidades bro Acabas de llevar Una muy buena cantidad De diamantes A tu casita Solamente por comentar En este video Así de fácil Así de sencillo Y bueno Tú me estarás diciendo Ok bro Me agrada Que haya sorteos semanales Muchas veces Puedo participar Este Si no gano en esta Gano en la siguiente Pero tú me prometiste Otro método Y yo claro Que te lo voy a enseñar Y yo por ejemplo Me voy a recargar Diamantitos A mi cuenta Esta es la del Dino CR7 rosado Como ven Tengo mil diamantes Tengo mi cantidad De diamantes Pero podría tener Aún más Entonces lo que te voy a enseñar Es obtener Unos diamantacos Mediante un generador La verdad Y te estoy honesto Esto antes lo hacíamos En directo Pero estoy ahorita En la escuela En la universidad Y es vaya que difícil Hacer directos Pero bueno De todos modos Lo primero que tienes que hacer Es ir aquí En la descripción Yo siempre en la descripción Te dejo un link En el cual Tú puedes generarte Unos diamantes Tú entras aquí Al link Y te va a mandar A una página Así Dejen que cargue Y bueno Una vez te carga Lo primero que tienes que ir Es hasta abajo Donde ya ven Que aquí hay muchas personas Que han comentado Y tú lo que tienes que hacer Es también Comentar algo cheto Como Lo full Es el mejor Y muy importante Que dejes tu ID Y en esta ocasión Mi ID es Sería esta Y tú ya nada más Lo das aquí En publicar Al comentario Y se te va a recargar La página Esperas unos segunditos A que te recargue la página Y vas a bajar tantito Aquí donde dice Obten Aquí Diamantes gratis Tú le das ahí Puede que te salga un anuncio Tú lo puedes quitar No hay problema Y ahora vas a bajar Aquí donde dice Consigue tus diamantes Aquí Tú quitas la publicidad Porque vaya que estorba Esta publicidad Esta no la puedo quitar ¿Qué es esta mierda? Bueno una vez Este Te cargue todo Esto a veces Puede tardar tantito Por temas de que La gente se mete al generador O tu internet O el servidor Entonces bueno Vuelves a poner tu ID Y ahora la tengo Copiada y pegada Le das aquí en siguiente Y aquí Recuerda Que entre más diamantes Tú te generes Más se va a tardar En llegar Si tú te quieres generar Dos mil diamantes Pues lo puedes hacer Pero te vas a tardar Mucho en que lleguen los diamantes Por temáticas del video Pues yo me voy a recargar Lo mínimo Para que Este Me llegue en corto Y ustedes lo puedan ver Entonces 310 diamantes En celular Y esperamos A que termine De generarse mis diamantes Mientras me voy a ir saliendo Del Free Fire Y felicidades Chicos 310 diamantes Que se acaban De generar Este Ahora procedo A abrir mi Free Fire De 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 no tener film Deje en cargo rápido Mi celular Algunos centímetros Más tarde Acaban de ver eso Acaban de ver Eso Diamantitos Chao 20 Gratis Se me está acabando La pinta Mundo 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 Obrigado Que más quieres Hijo Y bueno chicos Ahí estaría Dos métodos Para obtener diamantes 100% legit 10 diamantes 10 diamantes Dos métodos Para obtener Diamantes Totalmente legit Este El primero Ya te lo sabes Un sorteito semanal Y el segundo Un generador Así que nada chicos Espero que les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Oscar Les doy a que te mando un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Hace tiempo que no sé de mí Hace tiempo que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Tengo un espíritu L Round Tengo un espíritu